El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda a los padres de familia acompañar a los menores de 12 años. El siguiente programa es maravilloso. El siguiente programa es maravilloso. Preparando el programa de historias para contar de Támesis y sus fundadores les voy a relatar. Pero no solamente de ellos, que es por supuesto importante, les hablaré de otras cosas con fotos, canciones y cantantes. Una manera de contarle la historia de forma amena y complaciente. Y de una vez empecemos desde los años de su fundación. Fueron don Pedro Orozco y sus hermanos Salvador, Sandalio, Epifanio, Mariano y otro que no sabíamos pero que últimamente apareció, Indalesio. Pero fueron también sus esposas y una cantidad de colonos, entre ellos aserradores, carpinteros, obreros y agricultores. Doña Rafaela, esposa de don Pedro y María Antonia, esposa de Mariano, estuvieron el día de su fundación. Cuando ese 25 de diciembre, después de la misa de Gallo, se subió a un palo de mangos Mariano y gritó «Queda fundada la población». Hubo muchos asistentes y dicen que doña Rafaela, por encima de unos palos, desde su casa hasta donde está hoy la pila, llegó. Que si San Antonio de Támesis o Támesis solo sería el nombre. Ahí se entretuvieron un buen rato hasta que doña Rafaela indicó «Támesis será el nombre del pueblo y San Antonio el del río, para que nos libre de una inundación». Muy juiciosos y trabajadores fueron sus pobladores y en deliciosas veladas se entretenían, pues ni radios para esa época existían. Entretenidos estaban todos cuando el señor caído apareció. «En hombros de unos indígenas y dicen que venían de Ecuador». Los primeros curiosos fueron los niños y después donde don Pedro llevaron. Recogieron entre todos el dinero para comprarlo, pero la plata no alcanzó. Los indígenas salieron con él y se devolvieron, pues el río se los impidió. El Cristo no se quiso ir. Recurrieron a don Pedro y doña Rafaela y, como buenos padres, con 22 monedas de oro pagó. De esas de ganado, cultivos de plátano y café, papas en la tierra fría, había ya en el pueblo cuando don Pedro murió. Dando vuelta, su ganado estaba en la parte alta de una piedra. Y metros abajo rodó, quedando gravemente herido. A su casa fue llevado y de inmediato el doctor Nemesio Álvarez llegó. Fueron muchos los intentos para salvar su vida, pero el 6 de diciembre, en el año 1896, don Pedro falleció. En esa roca muchos años existió una placa para recordar su nombre. Recuerdo de dolor guarda este peñasco tosco. Cayó aquí don Pedro Orozco, de Támesis fundador, decía. El menor de sus hermanos fue Manuel Salvador, quien había nacido también en Sonzón. Pero combatiendo en el sitio de partidas por los lados de Anserma, murió. Este señor llegó a ser coronel y les cuento que fue de Támesis su primer corregidor. El mayor de los Orozco fue Dolmariano y, al igual que Manuel Salvador, fue coronel también. Combatiente activo en las guerras civiles del siglo XIX y en Ríosucio, en 1891, murió. Doña Rafaela, la esposa del fundador, nació en Avejorral y en Támesis murió. A don Pedro, 32 años, sobrevivió y en Támesis vivió, convirtiéndose en su gran benefactora. En el alto del Vaticano quedaba su segunda casa, pero en el año 1905, para un colegio de educación femenina, regaló. El colegio de la presentación funcionó y fueron muchas las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. El colegio de la presentación funcionó y fueron las damas támesinas que la comunidad educó. Amén. Amén. Támesis murió el día de San Antonio y en desfile hasta su tumba todo el pueblo la llevó. Quedaba ésta en una plazuela que detrás de la iglesia existió. Y fue el padre Gómez su sobrino quien sus honras fúnebres presidió. El sábado siguiente de su muerte una retreta fúnebre don Hipólito programó. Varios temas de fúnebre melodía la banda Santa Cecilia interpretó. Y la gente toda muy atenta escuchó las damas de sociedad de luto riguroso y los señores importantes de traje oscuro, corbata y corbatín. Y la gente toda muy atenta escuchó. Y la gente toda muy atenta escuchó. Y la gente toda muy atenta escuchó. Fue el padre Gómez párroco desde el año 17 hasta el año 41. del siglo XX. Auténtico caudillo religioso, emprendedor y cívico, muy querido por los tamecinos. Sus sermones eran capítulo aparte. Muy pocos entendían, pero al salir de la iglesia decían, ¡qué belleza de sermón! Aves dantescas de perenne luto rondan el infinito azul, dijo una vez, pero nadie entendió. El sabio sacerdote quiso decir que una gran cantidad de gallinazos volaban por la plaza en esa misa campal. Profundas huellas en toda la población dejó y como agradecimiento en el parque Caldas un busto le erigió. ¡Gracias! 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 Del colegio San Antonio en el año 1908, don Joaquín Montoya Cardona se encargó. Y tras su fallecimiento en el año 23, don Adolfo Naranjo Giraldo en 1924 se posesionó. Fue mucha gente importante la que en ese colegio estudió y estudiando en Universidad de Medellín y Bogotá, ingenieros, aviadores, abogados, sacerdotes, médicos, militares, marineros y otras especialidades graduó y de este colegio fueron sus egresados de honor. ¡Gracias! 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 En el año 38, un violento terremoto atames y sacudió. El hermoso templo que el padre Giraldo con tanto amor construyó, al suelo su torre con campanas y campanas y reloj cayó, y dijo don Joaquín Gómez que la pila bautismal hasta el parque rodó. Que la gente despavorida no sabía dónde ir, unos para arriba, otros para abajo, viendo las tapias caer. Muchas casas también al suelo fueron a dar, pero a Dios gracias ningún muerto para contar. Solamente una señora, a la mamá de Tocayo Orozco, doña Teófila, un ladrillo sobre su cuerpo cayó, y la dama de por vida lisiada quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! En el año 44, un centro epifanio en el Parque Caldas un kiosco quiso construir y en el año 1945 con el apoyo de la comunidad el 6 de agosto de ese año inauguró. Con discurso del doctor Rafael Jota y Retreta de la Banda ese día nadie se quería ir y al día de hoy sigue siendo centro de atracción y como sala de recibo el parque se convirtió. Allí ha pasado de todo, discursos, retretas y conciertos, noviazgos, primeras comuniones y qué decir de las vueltas al parque que la gente dio. Costumbres que pasaron y recuerdos que quedaron, gente del común ha estado allí y donde también un presidente de la república se sentó. Ospina Pérez estuvo aquí en el año 48 y fue recibido con desfile y decreto de la alcaldía. Hubo comida, recepción y retreta en casa de Joaquín Correa con la lira Apolo que Polito dirigía. Y en el año 49 Ortiz Tirado a Támesis llegó y qué decir del concierto que en el Teatro Lux presentó. Fueron lindas las canciones que al día siguiente cantó en la escuela de niños después que al hospital visitó. Hacia el Calvario fue la que más conmovió pues mirando al cerro de Cristo Rey esta canción interpretó. Señor, mientras tus plantas nazarenas suben hacia la cumbre del Calvario, yo también, cabizbajo y sanitario, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Oh, para redimir los pecadores cargado con la cruz mártir divino y yo por un capricho del destino cargado con la cruz de mis dolores. Siquiera en tu agonía silenciosa tienes a sin igual crucificado una dulce mujer cerca a tu lado, la inmaculada madre doctorosa. Yo que perdí desde que estaba niño, mi santa madre que tan buena era, contéstame maestro cuando muera, ¿quién cerrará mis ojos con cariño? Fue el centenario de Támesis una bonita oportunidad para que sus hijos vinieran a celebrar y parrandear, fueron muchos los actos culturales de verdad, pues artistas hubo muchos que nunca se olvidarán. Félix Ramírez estuvo cantando el aguardia entero y con su grupo trovadores de recuerdo complació al pueblo entero. Y cantó Támesis como algo muy especial dedicando esta canción a Támesis en esa fecha sin igual. Félix Ramírez 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 y de Julio Flores cantó Mis Flores Negras. Oye bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegra entre polvo de ensueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras. Elías son el recuerdo de aquellas horas en que presan mis brazos de adormecidas mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos auroras que no eran mías. Elías son mis temidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegra son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellos flores sombríos guarda lo nada temas o es un despojo y otro que no podía faltar fue Francisco Pacho Zapata que al órgano interpretó otra bonita canción. Música 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 También en ese año una celebración muy especial cumplió sus bodas de oro don Adolfo y el pueblo agradecido lo homenajeó. Con desfile por la plaza y con misa en el templo los establecimientos de educación asistieron y un exalumno suyo el padre Próspero Restrepo celebró. Copa de champaña en la presentación fue un acto muy importante asistió el gobernador el ministro Vallejo Álvarez el alcalde y toda su familia. El padre Felipe Restrepo y su conjunto lindas canciones dedicaron en la noche cena en su casa con sus amigos y allegados discursos y condecoraciones del gobierno en general. Y para terminar por hoy quiero mostrarles la foto de algunos personajes populares algunos mecánicos muy apreciados otros choferes otros tantos obreros y carniceros muy conocidos en el pueblo unos muertos otros vivos y con el debido respeto se los empiezo a mostrar. Manuelito Marín Marañas Pinano Emejínco Puchis Jajairo Marulanda Carmen Buches Sarita Sendoy Curuca Golondrino Fonseca Quilo Foroso Dávila Robagallinas Arandela Tiberio Mamacholi Catanela Tulia Rubiela Paterrata El Diablo Año Viejo Niño Sicario y Fabio Quieren ver ustedes una propaganda que a mí me llamó la atención la publicó Sangre Joven y la gente se preparó para ver al otro día esta hermosa retreta que Don Hipólito con la banda Santa Cecilia presentó Primero Poetas y Aldeanos Segundo Gente Alegre Tercero Qué Mujeres Y cuarto Manolos y Manolas L ¡Gracias! Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Canos Alberto Incapié, gracias por acompañarnos. Támesis TV, nuestro canal.